Este, don Fernando, el tema de los esetarras, yo me acuerdo de Mario Neindía, que fue condenado a muerte, fue miembro de ETA político-militar y que luego fue fundador de Euskadi Coesquerra, y que efectivamente él reconoció el error que supuso, no solamente por su parte, participar como miembro activo de una organización terrorista, sino el hecho de que se justificara particularmente durante la dictadura. Y ahí, por ejemplo, también hizo una declaración, que la tengo en la cabeza porque también fue muy interesante en su día, la que hizo José Barrio Nuevo, que dijo que el gran error que cometieron los demócratas y los socialistas, refiriéndose a él, a los que militaban en el Partido Socialista, pero en general a los demócratas, es justificar los atentados terroristas que cometió ETA durante la dictadura. ¿Por qué? Pues porque eso que ha dicho usted tiene razón, es decir, la violencia siempre es violencia y por tanto siempre hay que condenarla, sea del tipo que sea, porque nunca puede estar justificado que se mate a otra persona. Y eso no tiene nada que ver, como es lógico, con el hecho de que haya unas fuerzas de seguridad del Estado que lo que están es para velar porque se garantice, por ejemplo, ahora el orden constitucional, que es otra cosa completamente diferente. Y a mí me parece que volver a ese planteamiento, pues sencillamente es un error, por eso no puedo estar para nada de acuerdo con estas declaraciones y con esta exposición, declaraciones que se atribuye al presidente del gobierno y esta exposición, pues que viene un poco a, no sé, a poner en un lugar en el que no debería estar un acto que en realidad fue un crimen y un acto terrorista. Yo...